¿Qué has podido hacer hasta ahora, Daniel, en este Consejo? Fundamentalmente colaborar en que todas las acciones que el municipio necesita para desarrollar su actividad, su tarea, y que necesitan el aprobamiento legislativo, que lo podamos tratar, que podamos generar normativas, por ejemplo, para temas económicos, para temas de desarrollo, la Agencia de Desarrollo Local, el Parque Industrial, acciones que tienen que ver con el progreso de San Martín, con el crecimiento, y que nosotros, como bloque oficialista, nuestra función es no solamente controlar, sino es afianzar y consolidar un proyecto político, y en lo que tiene que ver con el Consejo Deliberante, está relacionado con rendiciones de cuenta, con presupuestos, con ordenanzas, con legislación, que, bueno, actividades participativas, que es lo que venimos realizando. Daniel, vos desde la Secretaría de Industria, cuando estabas como secretario, impusaste el EPSAM. ¿Qué expectativas hay en esta nueva versión? Bueno, creo que es la consolidación definitiva, y el evento más importante de San Martín, que logra consolidarse, que logra ser atractivo para el vecino, que logra ser interesante para las empresas, y que verdaderamente creo que un poquitito hoy la ciudadanía, cuando viene el EPSAM, sabe que tiene ganas de ir, porque sabe que la va a pasar bien, que va a ser un lugar ameno, el industrial que va a poder relacionarse, que va a poder dar a conocer sus productos, y creo que es eso, es una fiesta del trabajo y de la industria. ¿Y acá en más, cuáles van a ser tus objetivos? No, yo siempre digo lo mismo, uno es funcionar en un proyecto político, yo lo supe desde el primer día, que empezamos a trabajar en la actividad política fuerte en San Martín, cuando tuvimos la posibilidad de acceder al municipio, y la actividad es fortalecer ese proyecto que ha transformado San Martín, que tiene todavía muchas deficiencias que mejorar, que realizar, y que bueno, uno es un engranaje más, que lo que quiere es colaborar, que ese proyecto político se consolide cada día más. Vos no naciste político, naciste hijo de políticos, nieto de políticos, ¿cómo te sentís en la política? Y si te sentís mejor en la política que cuando estabas fuera de la política. No, son cosas distintas, a ver, y a mi nivel de actividad y de trabajo en todos estos años, si uno no tiene vocación de la actividad pública y de la política, no podría continuar dentro de un proyecto político, porque es desgastante, pero bueno, uno le da muchas satisfacciones, muchos gustos, y creo que cuando uno ve que el lugar donde vive, donde se crió, y donde se desarrollan sus hijos, trata y trabaja para que esté cada día un poco mejor, redobla los esfuerzos para seguir trabajando en ese camino. Daniel, a seguir redoblando en dos esfuerzos. Listo, muchas gracias a ustedes, y espero que sigan disfrutando del Día del Periodista que ha pasado, pero que creo que está más vigente que nunca en nuestro país la libertad de expresión, y creo que es un motivo para celebrar en el Día del Periodista.